Viejo lobo en la manada En las calles hay cachorros que me han querido topar Pero conmigo se pelan manitas Les van a faltar, traigan la bala Ando como Jordan en la mano, un pelotón Y pa' variar la feria no se acaba Pa' más morras que esto va a empezar y que termine Cuando falte más dinero pa' gastar y pa' tirar Por mientras este gallo va a prenderse, otro va a rolar Ya no me duermo gastando el dinero Chingando modelos y estoy bien culero Hombre estoy loco y me gusta la feria El mal nacido que fallo en la escuela Escucho corridos de poro malandro Cadenas gruesas las que ando comprando Llenando el hueco que siento por dentro Entre placeres se la lleva el viejo Guachayeto Que no se acabe la feria viejo Quiero salir de la cuadra Quiero ayudar a mi hermana para el poder estudiar Árnimo del viejo lobo pa' bien pila Se puso a chambear y que termine Cuando falte más dinero pa' gastar y pa' tirar Por mientras este gallo va a prenderse, otro va a rolar Ya no me duermo gastando el dinero Chingando modelos y estoy bien culero Hombre estoy loco y me gusta la feria El mal nacido que fallo en la escuela Escucho corridos de poro malandro Cadenas gruesas las que ando comprando Llenando el hueco que siento por dentro Entre placeres se la lleva el viejo Llenando el hueco que siento por dentro Música 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 Me podrán mirar tranquilo Se pueden equivocar Y una vez me les presento Me apodan el talibán Yo soy gente de marruecos Por si querían preguntar Hoy otro blanco de Troya que defiende Michoacán Para nada presumido No me gusta charolear Y en Colombia con mi equipo me podrán ver patrullar Traigo al mano un 308 Muy precioso al detonar Y en Colombia con mi equipo me podrán ver patrullar